del asesinato del videor ciudadano. Juliet, gracias, 17 minutos. Jonathan Mojica, es conocido como Tatán, es comunicador social, es influencer, es director de Notifrontera, Cúcuta. Era uno de los amigos, una de las personas más cercanas de Jaime Vázquez, asesinado en las últimas horas. El video de la Cámara de Seguridad es muy impresionante sobre la forma en la que él intenta salvarse, intenta correr hacia un sitio y finalmente es alcanzado por las balas del sicario. Jonathan, buenos días. Lamentamos esta noticia, el asesinato de Jaime Vázquez. Buen día, y así como ustedes lo lamentan, todo el norte de Santander en este momento lamenta la muerte de Jaime, que era un hombre que se dedicaba a pensar, a investigar y a hablar temas que muchos no hablan. Mire, Jonathan, recientemente Jaime le había contado a usted acerca de amenazas que hubiera recibido. Jaime siempre estaba en constante amenaza por su modo de decir las cosas y de informar lo que él mismo buscaba y de destapar muchas cosas. Jaime contaba con un esquema bajo de protección por parte de la UNP. Tenía un solo escolta, el cual lamentablemente el domingo él no citó a su casa, por eso salió solo, y ahí es donde lo asesinan, pero Jaime siempre estaba en constante peligro. Sí, hubo unas versiones según las cuales había sido reducido el esquema de seguridad de Jaime Vázquez en los últimos días o en las últimas semanas. ¿Eso pasó? No, señor. Jaime siempre, hace un año le entregaron ese esquema, que se trataba de un botón de pánico, un celular, un chaleco y un solo hombre de protección. Jonathan, hemos visto las denuncias del veedor hablando de salud, hablando de corrupción en general en política. ¿En qué estaba últimamente? ¿Qué estaba investigando? Jaime siempre estaba investigando temas de ciudad y de departamento. Esa era como la tarea de él, constante, y era muy dedicado al momento de buscar archivos, de intentar buscar pruebas, y Jaime se convirtió en una fuente periodística para muchos por su capacidad investigativa y por tener el tiempo y querer dedicarse únicamente exclusivamente a esculcarle la vida a muchos que de pronto no les gusta que se la esculquen. Y Jaime se encargaba de eso. Últimamente en que estaba investigando muchos temas de ciudad, digamos que Jaime agarraba, sectorizaba por un tiempo, intentar buscar un tema, luego buscaba otro. Todavía están las páginas de él habilitada, la de Facebook, en los últimos dos meses está evidenciado lo que él está investigando, temas de presuntos hechos de corrupción en todo el departamento, temas del hospital, de municipios cercanos, de inversión, de contratistas y demás. Frente a lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Cúcuta, reportamos al menos nueve homicidios, Jonathan, ¿qué está pasando con la seguridad en Norte de Santander y en la ciudad? ¿Qué está ocurriendo en la frontera? ¿Por qué pareciera que está muy disparada la violencia? ¿Pareciera que hoy la ciudad se debate en medio de una cantidad de poderes violentos que están disputándose territorios y que están causando amedrentamiento de la población? Aquí no pareciera, aquí está pasando esa situación. Mire que yo dirijo un noticiero digital que es el más visto en la zona de frontera y no hay día en que yo no abra mi emisión de noticias con muertos. Y los fines de semana, o sea, sábado y domingo que no tenemos emisión, el lunes le dedico más de media hora solamente a hablar de la cantidad de muertos que se dan en la frontera. Este fin de semana, el viernes, el sábado, perdón, hubo una masacre en la ciudad de La Juan Atalaya. La frontera llegaron a asesinar a un hombre y caen otros dos, uno que lo estaba acompañando y otro inocente. Aquí en la frontera no pareciera. ¿Qué está pasando? Aquí funcionan muchos grupos al margen de la ley. Aquí hacer periodismo crítico de opinión es demasiado difícil. Nosotros llevamos esta línea editorial y con raíz a lo que le pasa a Jaime, pues nosotros estamos pensando en cambiar nuestra línea editorial. Aquí es muy complicado trabajar en Cúcuta bajo este tipo de circunstancias donde llegan, matan, asesinan todo el tiempo. Y las autoridades todos los fines de semana salen a decir que por ajustes de cuentas, ajustes de cuentas, se están matando entre las mismas bandas. Dentro de esos sicariatos, entre las mismas bandas caen personas inocentes. La masacre que le hablo de la ciudad de La Juan Atalaya, le pegaron un tiro y mataron a un señor que se dedicaba a temas de construcción, o sea, una persona inocente. Y aquí pasa ese tipo de cosas. Aquí es frecuente. Cúcuta está en la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. Eso para nadie es un secreto. Y ayer el mismo alcalde decía que aceptaba que Cúcuta era una ciudad demasiado violenta y que se había salido de las manos. Pues es una realidad que lamentablemente se debe aceptar para que se pueda avanzar en un plan de seguridad concreto, sólido, para que el ministro de Defensa se entere de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela en la ciudad de Cúcuta, en la bella ciudad de Cúcuta. Jonathan, gracias por estos minutos. Bueno, pues así como ustedes, pues todo Cúcuta y Norte de Santander lamentan el homicidio de Jaime. Era la persona que tenía los pantalones bien puestos para denunciar y esto finalmente le cobra la vida a él. La invitación, ya que estamos a nivel nacional, es para que a esas personas que tienen el poder, pues pongan los ojos en Cúcuta y dejen de vernos como un patio trasero, como una frontera, como una ciudad que pareciera que a nadie le importa, como una frontera olvidada, como un viejo oeste, donde matan, donde asesinan, donde roban todos los días, donde matan por robar, donde las bandas delincuenciales se pelean, el control de las fronteras invisibles dentro de las mismas comunas, dentro de la misma frontera entre Colombia y Venezuela, y donde estamos olvidados y donde se pide a gritos que por favor pongan los ojos en la ciudad. Estás escuchando Blu Radio.